Pues vamos a hablar sobre el ayuno, ya que es el tema que las lecturas hoy, todas las lecturas nos están proponiendo, aunque siempre es bueno declarar o aclarar y recordar que el día de ayuno establecido por la iglesia, pues solamente hay dos días de ayuno durante el año, que es el miércoles de ceniza, el pasado miércoles de ceniza, pues vivimos el ayuno y entonces el viernes santo, ¿sí? Hay muchas maneras de hacer el ayuno, pero las prescripciones hoy es que precisamente no es no comer, sino simplemente comer mucho menos las tres comidas principales en poca cantidad y con eso pues aguardamos el ayuno, una especie de como de dieta, ¿verdad? Un poco así, de hecho algunos dietistas lo podrían recomendar, pero el ayuno tiene otro sentido mucho, mucho, muy diferente al que podría ser una simple dieta. Hoy hemos leído esta lectura de Isaías que nos presenta un tema que le preocupaba a los profetas, que era el problema de la justicia, de la solidaridad y sobre todo el tema de las prácticas religiosas que no iban al sentido real, a la obra, al actuar, sino que era algo diferente. La fe es una cosa y la vida es otra. Esa era un poco la preocupación de los profetas, en este caso Isaías, que hemos leído este texto tan hermoso, el ayuno que Dios quiere. El ayuno, aunque se vive en todas las religiones con unos matices distintas unas de otras, en el pueblo de Israel siempre también comenzó todo esto del ayuno. Sobre todo había al principio una sola fiesta, un solo día dedicado al ayuno. Ya después se establecieron, creo que son cuatro días de ayuno durante el año, pero eso no era al principio. El único día de ayuno se le llamaba el Yom Kippur, el famoso Yom Kippur. Era la fiesta o la celebración del año nuevo, que se le llamaba Rosh Hashanah, que duraba 10 días. Pero ese último día, desde el ocaso hasta el anochecer del otro día, entonces se hacía una convocación del ayuno. O sea, la práctica, vamos a decir, original del ayuno en el pueblo de Israel. Para los israelitas hay tres medios, podríamos decir, de santificación. Los leíamos el miércoles pasado, que son la oración, el ayuno y la limosna. Cuando leíamos el evangelio el miércoles pasado, decía Jesús, cuando vayas a orar, y después decía, cuando vayas a pedir limosna, es decir, y cuando vayas a ayunar, que no lo noten los demás. Estos tres gestos son los gestos básicos de la penitencia israelí. Y también la hemos heredado nosotros en el cristianismo. Y fíjense cómo comenzamos precisamente el tiempo de Cuarema, acudiendo a estos tres momentos de la vida del cristiano, pero no como algo de show, de espectáculo, sino como una experiencia sobre todo penitencial, una experiencia de compungirnos, de sentir el pecado en nosotros. Y esa es posiblemente la razón más fuerte del ayuno. Los ayunos que se convocaban en Israel, en el Antiguo Testamento, eran para pedir perdón. Era un día de arrepentimiento. Esa era la razón única. Hoy podemos hablar de otras razones importantes, pero sobre todo era día de arrepentimiento. Tenemos varios textos en la Biblia que nos hablan sobre esto. Por ejemplo, David. Cuando David comete el gran pecado que toma a la mujer de Uriah, a Betzabé, la toma como esposa y entonces pone a Uriah al frente del ejército para que se lo eliminen, pecado grave de un rey, de David, cuando Natán le hace ver el gran pecado, entonces a David acude a este sentido del ayuno. David suplicó por el niño que iba a morir de Betzabé. Hizo David un ayuno riguroso. Entraba en casa y pasaba la noche acostado en el suelo. Es decir, ya vemos cómo también es una experiencia personal. No es solamente una convocación de un pueblo, de una comunidad, sino también que algunas personas deciden vivir el ayuno con más razón, por razón del arrepentimiento, como es el caso de Betzabé. Otro relato interesante sobre el ayuno es el de Jonás, cuando David predica en Nínive, que predica la conversión. Y es un caso interesante porque el pueblo, que no es israelita, sin embargo, deciden escuchar las palabras de Jonás y comenzar un proceso de arrepentimiento, de perdón. Y ese proceso comenzaba con el ayuno. Y el ayuno todavía era más fuerte. El rey había decretado que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que hombres y mujeres se vistan con saco e invoquen a Dios con insistencia que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas. Es decir, hasta los pobres animales estaban en ayuno. Bueno, hoy yo creo que el sentido cristiano no nos lleva a tanto, ¿verdad? Porque los animalitos no van a hacer ayuno con el sentido de arrepentimiento, ni mucho menos. Así que esto para nosotros hoy no es tan fácil hacerlo. El texto que leíamos también el miércoles de ceniza en el texto de Joel, este otro profeta, que hablaba de una convocación de todo el pueblo. Tocad la trompeta en Sion, promulgad un ayuno, convocad la asamblea. Recordemos entonces la importancia que tiene para el pueblo judío el ayuno, aunque como ya dije, no son todas, no es propio del pueblo judío, sino todas las religiones de alguna forma lo celebran. Por ejemplo, en los islamitas, en la religión islámica, existe el ramadán, que el ramadán también es la convocación a un día de ayuno, y así por el estilo. Y por último, que Jesús mismo en la Biblia nos habla de la experiencia de los 40 días en el desierto. De ahí tiene origen precisamente el que la iglesia convoque 40 días, y por eso le llamamos desierto cuaresmal. En nuestra parroquia este año hemos colocado una especie de desierto, un poco recordando esta figura del desierto, como decía al principio, para encontrarnos con nosotros mismos, pero también recordando que la cuaresma es un tiempo de desierto. Tiene su fuerza en este Jesús, que es enviado por el Espíritu a estar 40 días en ayuno y en oración, y allí es también donde es tentado. El desierto, que era un sitio árido, es un sitio árido, que era un sitio de soledad, de alguna forma se fue convirtiendo también en lugar de encuentro con Dios. Aquí tenemos el caso de Jesús, pero también tiene como precedente el pueblo judío, que hizo del desierto su camino, hizo del desierto prácticamente su vida. Por 40 años el pueblo de Israel caminó a lo largo del desierto, y todas las experiencias maravillosas que tuvieron, duras y buenas, pero experiencias al fin que lo acercaban al pueblo, a Dios. Así que también esa fuerza que tiene el desierto, tenemos que no olvidarla. Cuaresma es tiempo de desierto, de como recordar el pueblo de Israel y también recordar el gesto mismo de Jesús. Pero, ¿cómo vamos a hacer el ayuno? Y aquí es donde viene Isaías a darnos la clave de qué ayuno se trata, porque él señalaba que en sus tiempos, también Jesús lo dirá, pues muchas veces lo hacían para aparentar, para la apariencia, y además el día del ayuno se aprovechaba para otras cosas comerciales, ventas, negocios, etcétera, etcétera. No estamos muy distantes, ¿verdad?, en muchos de nuestros pueblos. Yo no digo tanto en Puerto Rico, pero por ejemplo, yo viví en México, y en México el miércoles de ceniza se venden pues muchas cosas, el pescado que se vende y todo esto. Pues sí, se hace toda una especie de tinglaro comercial alrededor de esto, y es de lo que critica tanto Isaías como el mismo Jesús. Han hecho del ayuno una experiencia tan y tan fundamental en el pueblo judío, algo banal, algo que es para sacar provecho, y no solamente, y no en el sentido como tendría que ser. Por eso entonces encontramos que Isaías va a hablar precisamente de esos gestos externos que no pueden quedar solamente en lo externo, sino que tienen que ir al interior del corazón del hombre, provocar esa conversión, porque no tiene otra razón la conversión del pecado que convertirnos al Señor, volver otra vez al Señor. Así también preguntaría Isaías, ¿de qué sirve si después de nuestra vida le estamos dando la espalda a Dios? ¿De qué sirve cumplir el precepto del ayuno si después pasamos, paseamos indiferente ante el sufrimiento del pobre, de la viuda, del enfermo, si no visitamos enfermos? ¿De qué sirve ayunar, ponernos la ceniza si no visitamos al enfermo, si no hacemos las obras de penitencia, las obras de misericordia que tanto reflexionábamos años atrás? El fariseo de la parábola nos lo recuerda muy bien, ese fariseo y ese publicano que fueron al templo a orar, ¿no? Y el publicano, muy mal visto por los judíos, estaba compungido y no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza, arrodillado, tiraron el suelo de vergüenza, de dolor, de sufrimiento. En cambio, el fariseo, como había cumplido el ayuno, como había hecho las limonas, como hacía la oración, se sentía, qué bien estoy ante el Señor. Esa actitud no le lleva a la salvación, al contrario, el que sale bien anterior es el publicano. En cambio, el fariseo sale muy mal parado ante él, no es ensalzado. Mateo nos dice, cuando ayunen no pongan cara triste, ¿verdad? Yo siempre estoy insistiendo mucho en la iglesia que a veces estamos más tristes y tenemos unas caras de tristeza que yo creo que si viene alguien de afuera a ver cómo en nuestra iglesia estamos todos así, ¿verdad? Pues, no, tenemos que tener cara triste, cara alegre aunque estemos en ayunas. Y los coros, los coros siempre deben cantar con alegría. Este, a veces los veo así como, sí, y hay que cantar con alegría. ¿Y saben cuál es el secreto? Mirar la lectura. Y la lectura siempre son lecturas hermosas que nos hacen felices. Así que meditemos esas lecturas y cuando las estemos proclamando, claro, tampoco me exageren ahora hacer así gestos y hacer aleluyas ahí, porque tampoco es eso. Sí, porque ahí también hay coros que parece que cada quien canta por su lado, ¿verdad? Y entonces hace unos gestos y no, tiene que haber en el coro siempre tiene que haber uniformidad. Aquí vino la crítica hoy, entonces. Bueno, sobre todo Jesús nos habla de un proyecto del corazón. Nos habla de que al entrar en este tiempo, nosotros de cuaresma, estamos entrando en una, como en una parte de nuestra vida. Estamos haciendo un paréntesis en nuestra vida para dedicarnos más a nosotros mismos. Al fin y al cabo es dedicarnos más a nosotros mismos. Empezamos a hacer nuestras propias decisiones. Caramba, yo en este tiempo de cuaresma voy a comer menos. Ya me dijeron que estaba gordo, así que yo tengo que comer menos. Me voy a decir, pero también no comer menos comida, voy a comer menos prójimo. Ayuno de prójimo, porque cuidado que comemos al prójimo, ¿verdad? Es una expresión de nuestro hermano Diaco Noguri. El ayuno que Dios quiere es que comamos menos prójimo, porque cuidado que nos hartamos del prójimo hablando continuamente de ellos. La penitencia, pues tiene que ser sobre todo esa conversión, ese cambio en nosotros mismos. Si no nos lleva a un compromiso con los pobres, compartir el pan, hoy la iglesia también reflexiona que el ayuno tiene que llevarnos a compartir. Pues mire, hay comunidades religiosas, yo no sé si habrá familias, yo me imagino que sí, familias muy conscientes, que dicen, bueno, pues en el ayuno vamos a ahorrar un dinero. Ya no vamos a comer filetes, ya no vamos a comer grandes cantidades, pero vamos entonces a ahorrar ese dinero y poco a poco al terminar la cuaresma tenemos un dinerito ahorrado que podemos aportar a una entidad que lo necesite. Y es una forma también de hacer que el ayuno nos lleve a lo que Jesús quiere, a que nos preocupemos del otro, a que vivamos la misericordia, la compasión. La cuaresma nos tiene que enseñar a vivir en continua misericordia, en continuo acto de compasión por el otro. Si no, tampoco tendría sentido las prácticas externas. Bueno, como también nos decía el Papa, la palabra de Dios nos ilumina para no quedarnos anestesiados. Y hay muchos modos de vivir en este mundo anestesiados. Hoy con el uso de los celulares, hoy con el uso de las redes, la internet, la televisión. Pues mire, buen momento para decir, déjame un poco ayunar de todo esto. Por lo menos algún día en la semana, que yo no tenga que estar apegado a un celular, a una imagen, y yo pueda estar entonces más conmigo mismo. Porque todo eso, como dice él, nos anestesia. Estamos como anestesiados viviendo en la superficie, en la interperie. En cambio, cuando hacemos el gesto de mirarnos a nosotros mismos, de vivir ese desierto cuaresmal, hacemos nuestro propio plan. Pues mira, yo los viernes voy a hacer vía crucis, pero también el viernes voy a dedicar un tiempo más. Si yo rezaba 15 minutos, ahora voy a rezar media hora. En la noche, antes de acostarme, voy a estar un ratito con el Señor, reconociendo lo que he hecho a lo largo del día y tratando de pedir gracias para el día siguiente. Y así entonces, todas estas prácticas que vivimos redundan en bien de nosotros y en bien de los demás. Simplemente eso. Qué interesante que siempre en miércoles de ceniza comenzamos con esta invitación a la interioridad y no hacer las cosas para que nos vean los demás. Tú allí en tu cuarto a oscuras, en el interior de tu cuarto, hablarás al Señor y Él en lo escondido te escuchará. Cuando haga la limona, no la hagas para que todo el mundo la vea, ¿verdad? Como echaban antes los fariseos, echaban las monedas bien grandes para que sonaran bien fuertes donde las colocaban, que eran una especie de emburo con una especie de boca de, no sé cómo le diga, como una boca grande para que sonaran bien. No, la limona se hace en silencio. Y así mismo también el ayuno. Que nadie note que estamos ayunando, que estamos contentos, que estamos alegres porque nos estamos preparando para la gran fiesta de la cristiandad que es la resurrección del Señor. Amén. Amén.